hola amigos aquí pablo salazar y hoy hemos venido a vulcano bay el parque de agua de disney digo es universal de universal ya estamos en el bus que nos va a llevar al parque como estás esteban y ya llegamos a donde se compran los tickets cuesta $85 dólares el día completo aquí en Volcano B para adultos y $80 para niños nos dieron este como reloj que se llama Tapu Tapu que va a servir para poder hacer la fila virtualmente en lugar de estar parado dicen que simplemente acercas esta cosa al juego y ya te da el tiempo en el cual tienes que volver para hacer cada juego también te sirve para hacer compras sin necesidad de llevar el dinero me parece muy interesante, es la primera vez que veo algo así en un parque de agua pero no te lo puedes llevar, tienes que devolverlo al final cuando salgas en el piso salen estos chorros de agua que te refrescan los pies ¡ah! se mojan un montón vamos a caminar por la arena falsa no, no es falsa, es de verdad pero tienen una playa falsa con piscina y arena para hacernos es este es como una tobogán, es un tobogán con estas bollas bueno, ya reservamos ese juego entonces nos dice que en 50 minutos volvamos para hacerlo interesante, pero igual lo esperes largo bueno, hasta que nos dé el tiempo vamos a ir allá a esas bollas ay, qué frío está frío tienes que acostarte aquí no puedo subirme ya, ya me subí amor ¡Cati! ¡Cati! ¡Cállame! ¡Cállame! a ver, quiero ayudar es que no puedo a ver, amor espera, espera amor no, voy a caer ya me subí y no sé por qué estoy dando vueltas estoy girando y me estoy mareando Katy casi se pierde o sea, casi no se puede subir a la boya pero ya le ayudé a que se suba estoy grabando con el iPhone X que es la prueba de agua aunque sí me da miedo mojarle pero no creo que va a pasar nada ya le alcancé a mi esposa ay, ya nos alejamos otra vez no puede ser Katy regresar al juego así que ya estamos entrando de allá nos vamos a lanzar no está muy bajo pero tampoco se ve muy duro listo, ahí nos toca listo, Katy ¿listo? si estuvo buenazo más fuerte de lo que pensé pero no me dejaron grabar me dijeron que guarde el celular justo cuando ya me iba a lanzar nos fuimos en el azul ahorita y ahora nos vamos a ir al de allá al de color verde no sé si sea más suave o más duro nada todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego se apagaba otra vez y luego se volvía a encender, se volvía a apagar Y ya luego de eso decidí dejarle en el locker que nos dieron al inicio Porque ya no podía seguir grabando, o sea ya no se encendía Pensaba que ya estaba dañado, entonces ya estaba pensando cómo hacer para... Porque ya me voy en dos días de aquí Entonces no sé, ya estaba pensando en comprarme otro, irle a arreglar Aunque ya no tengo tiempo para ir a arreglar porque ya mismo me voy Pero por suerte ahorita ya se volvió a encender, lo malo es que no pude grabar nada más Y luego de eso, luego de lo que grabé me hice bastantes juegos Estuvo muy bueno pero ya no pude grabar así que les debo una Pero igual voy a intentar hacer el video O sea, si están viendo esto es porque sí hice el video Así que me disculpo por eso Pero si es que les pareció bueno hasta aquí Denle like y suscríbanse Y síganme en Instagram donde van a poder ver las historias en vivo Y no van a tener que esperar a que saquen los videos de YouTube Para ver lo que estoy haciendo Pero bueno, voy a tratar de editar el video lo mejor que se pueda Gracias Parece que las cámaras están como con vapor de agua Porque no sé si en el video se vea como borroso Pero yo en la pantalla sí le veo como borroso Obviamente como yo grabo con la cámara... Las cámaras que tengo, que sí les he mostrado en otros videos Esas no las pude traer aquí porque no son a prueba de agua Pero traje el iPhone que se supone que es a prueba de agua No esperé que se iba a empezar a apagar Creo que para esto necesitaría algo así como una GoPro Para poder grabar en este tipo de parques Miren amigos, este es el mejor juego del parque Que esta vez no me lo hice Pero sí me he hecho algunos similares en otros parques Y se lanzan desde allá arriba Que no sé si se ve muy bien Desde allá hay como un tubo que se lanzan Y luego salen por aquí Esperemos a ver si sale alguien Ahorita bajó al 10 segundos y hasta acá abajo Así ahí salió Y ese es el juego más duro, el más fuerte A este lado en cambio está la piscina de olas En esta piscina A veces suben un poco más las olas Ahorita se ve como que está tranquilo O tal vez como ya está cerrando el parque Creo que ya no están las olas Pero sí subía bastantísimo Es como que se hacían olas bien fuertes Yo sí me metí Y es como que te ahogas y te metes muy atrás Pero ahorita ya no se ve tanto Ahorita ya es más como una playa Como una playa falsa ¿Qué te pareció el parque, Katia? Hermoso, súper ambientado, organizado Para mí es muy fuerte Algunos juegos Por eso decidí más bien Quedarme en el área de la piscina De la playa falsa ¿Y a ti? Anaí A mí me encantó Flica, no lo ves, suena ¿Por qué suena? Porque vienen las olas Ah, por las olas Ah, suena cuando se activan las olas Ah, cuando empieza a sonar así Es que ya vienen las olas Y ahí vienen las olas Y toda la gente se empieza a meter ¿Ve? Sí, ahí ya vienen las olas Ahí están Y hasta la marea sube aquí Empieza a subir Creo que de aquí no se ve tanto Pero la cosa es que al fondo Es como que súper hondo Entonces Por más de que tal vez las olas No sean muy altas Si tú te tratas de parar ahí No alcanzas al fondo Entonces Si estás tratando de flotar Y luego viene la ola Es bien difícil saltarle Y es como que te cubre completamente No sé si se ve Pero hay un montón de salvavidas Ahí hay unos Por ahí hay otros Allá también Mi hermano Mi hermano trabajó de salvavidas En un parque de agua Similar a este Bueno, o sea Creo que más pequeño Y me dijo que sí se ahoga la gente Que hay bastantes niños Que se meten sin saber nadar O sea, yo no sé por qué hacen eso Pero Se meten así Sin saber nadar Y luego Empiezan a ahogarse Y les tienen que salvar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!